Bueno, son 13, voy a esperar dos minutitos más Y ya después ya es suficiente Me avisaron unos cuantos Igual así no sé cuántos seremos hoy Lo que pasa, profe, es que para los que estudian Otras carreras o algo Es la época de exámenes y de cierres Por eso yo a este punto Lo que les dije No abandonen, pero sí comprometanse en ver los videos Las clases grabadas De paso les cuento Que como la profesora de los martes Está muy complicada La clase de ayer la dejó grabada Y la van a encontrar en el canal de YouTube de Ideal Yo todavía no se la pasé a la gente de la facultad Pero bueno También va a estar en el aula virtual Me dijo que era una clase práctica De toda ejercitación Ejercitaciones De la voz y la respiración Así que yo estuve viendo un pedacito Y es súper interesante Pero bueno ¿Pudieron ver algo en la tele Con respecto a las publicidades A las películas Algo que hayan visto en una revista Que les haya llamado la atención Con respecto a los estereotipos de la vejez? ¿No viste la propaganda de Cicatricure? La de la Valeria Massa A ver, contanos vos Es una anti-age ¿Viste? Que la ponen a ella y hacen como simulacro Que todo, viste, está Como que está todo ficticio Que es todo La hacen mucho más mayor Pero con esa crema La hacen mucho más joven Pero de esa Me metí en YouTube Me metí en el Google Infinito Como si la vejez y el paso de los años Fueran algo negativo ¿No? Algo que hay que negar Hay que evitar que suceda El envejecimiento Claro, claro Evidentemente vende más la juventud ¿No? El resto El resto Yo lo que tuve Busqué por Google La estimación de la vejez Y decía que Que vengan malgados Por nuestras propias actitudes Con los adultos mayores Nuestros pensamientos O cómo actuamos con ellos Que todavía en la sociedad Hay muchos perjuicios De cómo se visten Si vemos a una mujer adulta Vestirse No sé Con una campera de cuero O con colores más llamativos Después si Si se vuelve a enamorar Como que no La sociedad mucho no lo No lo Lo rechaza No lo acepta No lo acepta Que vuelve Si son jóvenes Todo bien Viva el amor Pero que una mujer O hombre mayor Te vuelva a enamorar Es como que lo ven mal Nuestra gente Exactamente Y ese rechazo Tiene que ver Con la negación De la propia vejez A ver Araceli Levantabas la mano ¿No? Profesora Hola Yo estoy en mi trabajo Y acá Por ejemplo Puedo decir Como tengo cerrada La puerta Y eso Puedo hablar Y la señora Tiene problema de audición A mí me pasa una cosa Muy extraña Porque ella está Muy pegada a mí Y también hay algo Que por ejemplo Sucede que Yo me fui de acá Y me fui a Misiones Y cuando llegó a Misiones Ella se puso mal Hasta que le tuvieron Que internar Y todo eso Y bueno Ahora se recuperó Porque ella tiene Cáncer terminal De colon Entonces ahora Como que está mejor Y bueno Como que todo depende De mí Y a mí lo que me extraña Es que cuando yo aparezco La familia se desaparece Hay como un Bueno Incluso Esta familia Es muy adinerada Porque es así Tiene mucho poder adquisitivo Pero la comida Es que a la comida Se lo pago yo O sea mira ¿Cómo es eso? Sí ¿Eres un fútbol? Sí Es un poco Hablando Es como Digamos Muy difícil De encontrarlo Un contexto Pero Yo me pongo En el lugar De ella Y digo Que a mí no me gustaría Pasar mis besos así Y entonces Es complicado Y a veces Como que uno Necesita Digamos La contención De otro Aunque yo trabajo Con un gabinete Un gabinete De desastre Un gabinete Yo le hablo De mi experiencia Profesora Un gabinete De desastre Un gabinete De gente Que se tiran Pelotas Por todos lados Y Soluciones Nada La única que está Digamos Ahora 24 con ella Soy yo Porque yo me voy Y entro como Un ataque de depresión Digamos Porque piensa Seguramente Que no le van a atender No va a comer En fin Yo no hago más Otra cosa Que abocarme a ella Pero Es muy difícil Es lo que yo El otro día Trataba de explicarle Pero bueno Como estaba justo Al lado de mí No podía Quizás Se achicaba La cosa Pero Seguro Y a veces Yo por eso pregunté Y decía No había posibilidad De que se hable A respecto Cómo orientarnos A nosotros Porque aunque yo Estoy estudiando Una carrera También me es difícil No sé Hay puntos Que no sé Para dónde orientarme Porque tenemos Un grupo Tenemos un gabinete Tenemos todo Pero cada uno Da una opinión Distinta Y todos se van Y al fin y al cabo Rosy la que me quedo acá Rosy la que Estoy con ella Rosy La idea La idea es trabajar ¿Cómo? Hay muchísimos vacíos legales Sí, claro Con respecto a la Infinitos Infinitos Dejar y todo Queda en la nada La realidad es esa Es triste Pero es lo que Nos toca vivir La realidad Es que el equipo Debería trabajar Así Como equipo Interdisciplinariamente Tu orientación Vos la estás recibiendo En toda esta formación Que estás recibiendo En este curso Y aparte vos Estudiabas otra carrera ¿Verdad? Yo soy AT Y ahora estoy haciendo La parte de psicología Mire que yo estoy haciendo La parte de psicología Pero voy a Digamos A esta parte Y no tiene nada que ver Lo que estudio Con la vida Digamos Mirá vos Eso es llamativo Porque hoy Hoy por hoy Todos sabemos Cómo funciona la realidad Nosotros acá Si vamos a lo legal Van a tener un módulo Específicamente Donde van a abordar Estos temas Y la profesora Es una abogada Entonces Ella les va a saber decir A dónde Remitirse Cuando se encuentran Con una situación Que quizás No sé Sea para Denunciar Por ejemplo No digo que sea tu caso Pero El resto Bueno La idea de este curso Es un poco Darles esas herramientas ¿No? Y lo que decís Esto de que El cuidador También tiene que estar Contenido Bueno En tu caso Vos tenés un equipo Y debería Cumplir con esa función ¿No? La idea no es Que el cuidador Cargue con todo Sino que el cuidador Haga la tarea Del cuidador Que es lo que ya estuvimos viendo Cuál era la función Cuál era el rol Y después Cada profesional A su área Tampoco quiere decir Que la familia Tenga que borrarse Uno te explica Cómo es O cómo debería ser Después te vas a encontrar Con infinidad De casos La idea es que ustedes Puedan tener Esta distancia Óptima Con la persona Para que puedan Seguir adelante Porque si no Es insostenible Cada uno de ustedes Es una situación Bastante delicada Yo igual le voy a Le voy a comentar Esta situación En particular A Sabrina Cris Pink Que es la profe Que es la profe Que sigue en el próximo Módulo Ella les va a dar Todo este Marco legal Como para que ella Vaya buscando Quizás un recursero Para que ustedes sepan Te vuelvo a decir No sé si es tu caso Pero dónde armarse Digamos Más en ese aspecto ¿Sí? Bueno Hoy vamos a seguir Por eso Les preguntaba Si habían estado viendo No era una tarea Como para que lo traigan Acá a la clase Pero para que ustedes Puedan ver aplicado Esto que empezamos a ver La semana pasada Que tiene que ver Con los Estereotipos ¿Sí? Que se Que se Forman En torno a la vejez Y los mitos Y prejuicios Que hay Con respecto A las personas mayores Ya habíamos estado Viendo la semana pasada Vimos unos 6 7 mitos Entonces Yo ahora preparé Un material Que es como Un repaso De esos mitos Donde no los menciono Para que ustedes Empiecen a identificar Aplicado Digamos Eso que el otro día Vimos de manera Más teórica Y después Disculpe Sí Yo Esta actividad Que usted había mandado Yo lo vi mucho En la literatura infantil De los niños Por ejemplo ¿No? Cuando se habla De un personaje Que es maligno O que viene Con malas intenciones O que tiene algo escondido Generalmente Es una persona mayor Exactamente Muy bien Danos un ejemplo A ver Uno que sepamos Un cuento Que conozcamos todas Y todos Bueno En Blancanieve Por ejemplo La bruja malvada Que llevó a la manzana Estaba vestida de anciana Después Ella constantemente Estaba en contra De la vejez No quería ser vieja Por eso se miraba Mucho al espejo Que quería ser linda Y después se ve En un montón Siempre Está una persona mayor Que pone cara rara Entonces ya los niños Dicen No debe ser Yo lo veo Refregado a mis nenes Que dicen No debe ser malo Porque mirá como está La abuelita De caperucita El viejo De la bolsa ¿No? Muy bien Muy bien Eso que identificaste La verdad que sí Es verdad Y eso es lo que Después hace Que se reproduzca Ese estereotipo En la sociedad ¿No? Porque es una construcción Ya desde Desde las primeras etapas Exactamente Es imposible Después Los niños son como esponjas ¿No? Entonces Es imposible Después modificar Eso que aprendieron Durante los primeros años Es un desafío Igual que tenemos Nosotras por delante Bueno La idea es que En cada una De estas Filminas Como dice Alberto Hay Plasmado Un estereotipo Y que ustedes Puedan identificar Si eso es un mito Si se trata de un mito Una realidad Vayan interrumpiendo Yo la voy a compartir Pantalla Profe Sí Edadismo Milagros Edadismo Es Es discriminación Por la edad Exactamente Sí Sí Muy bien El edadismo Ah porque Lo nombraban mucho En todos los textos Que leí Y todo eso Y no sabía No estaba muy segura Mira Sí Muy bien Muy buena pregunta Está buenísimo Que lo recordemos Porque Es un término Con el que se van a encontrar Constantemente Gracias No por nada Vamos a ver si me sale Porque siempre tengo El miedo Este No tengas miedo Atrévete Muchacha A ver si era este Clase de paz No te hagas drama Sil A ver Siempre el curio Pero ya me conocen Ya me conocen Ya saben Ahí se ve bien ¿No? Sí Maravilloso Maravilloso Miren como trabajo Para cada clase Recién hoy Les mandé El de la semana pasada Me había olvidado Absolutamente Pero eso es más que nada Para que ustedes Lo guarden Lo puedan volver a ver Y este Como les decía Es como una Una clase de repaso Para que Volvamos a ver Todo lo que tiene que ver Con estos mitos Y estereotipos Que después provocan La discriminación En la vejez Como dijo recién La compañera El edadismo Que creamos Que pensemos Que por la edad La persona Tiene ciertas características Que hacen que yo La excluya De la sociedad Y a veces Como les digo siempre Se excluyan Ellos mismos ¿No? Bueno A ver Voy a correr un poquito Esto de acá Porque yo no sé Si a ustedes Las tapa Ahí está Bueno Acá Dice La mayoría De las personas Mayores Se encuentra Incapacitada Y presenta Una salud Deteriorada Miramos Un mito Un mito Exactamente Es un mito ¿Recuerdan A qué se debe La salud Deteriorada Que estuvimos hablando De declive Y de deterioro ¿Qué recuerdan De eso? A los hábitos Que han tenido A los hábitos A la forma de vida Excelente Al paso de los años Al paso de los años Al paso de los años A los hábitos Al cambio de vida Como dijeron recién ¿Hablábamos de declive O de deterioro? De declive Excelente Porque Es real Que con el paso De los años Se adquieren Enfermedades O quizás El cuerpo Va teniendo Otra respuesta Pero esto Comienza O sea Esto es un proceso Largo No es que cuando uno Llega viejo Ya La salud Se deteriora ¿No? Tiene que ver Con un Estilo de vida Que nos fue llevando Si fumó Si no fumó Si vivió En la pobreza Si pasó hambre Si trabajó Crío La calidad Mi abuelo Mi abuelo Falleció del corazón Va De todo un poco Tenía pobre Y Y era por eso Porque tuve una infancia Tremenda Que él contaba De los tambos Que andaban descalzos Mucho frío Después la neumonía Se le hizo crónica Y todos los inviernos Se enfermaba de neumonía Exactamente Ya El pequeño frío Con esto no quiero decir Que O sea No estoy negando Las enfermedades Que Típicamente Una tiene Cuando llega A mayor Pero lo que digo Es que no es la condición Única La que define A la persona Mayor Porque si no Parece que Ser mayor Significa estar enfermo Y esto No es así No, no Eso sí es una mirada Estigmatizante Ver a la persona vieja Como una persona enferma Eso Entonces Esta frase Es errónea Esto es un mito No todas las personas mayores Se encuentran incapacitadas Ni con una salud Deteriorada ¿Sí? Y acá Yo elegí imágenes Que tienen que ver Algunas Con algunas dolencias Porque ahí vemos Una señora Que se aqueja De la espalda Un hombre Que se toca la cabeza Pero también Vemos dos personas mayores Que están haciendo ejercicio Entonces digo Hay una Heterogeneidad Cuando hablamos De estas cuestiones ¿Ese sería el mito De la sanilidad? El mito No te escuché De la sanilidad Sanilidad El mito De la sanilidad Exactamente Muy bien Muy bien identificado Se acordaron los nombres Igual No importa que Le pongamos un nombre Pero para poder expresarse bien Está muy bien Es un mito Que las personas mayores Son seniles A ver acá No todas las personas mayores Eligen estar aisladas En ocasiones Esto sucede Acá no hablo del mito Sino de la frase Si es mito o realidad Por no llamarlo Verdadero o falso No todas las personas mayores Eligen estar aisladas En ocasiones Esto sucede Porque es la sociedad La que provee Pocas oportunidades De participación Realidad Es una realidad ¿Con qué mito Lo asociamos esto? Aislamiento Aislamiento Muy bien ¿Cómo estudiaron Para la clase de hoy? Estoy chocha Exacto La gente grande Porque ayer No tuvimos clase Por eso No me acordamos todo Muy bien No se les mezcló Con nada No pero Aparte yo sé Que es un tema lindo Lo que vi en la segunda parte De la clase Es más lindo Todavía Ahí estaba Tratando de ingresar Alguien A ver Acá Muy bien Bueno Como me fui De la imagen Y no voy a volver Y no voy a volver atrás Porque si no Hago un lío Bárbaro Toqué para admitir A alguien Y pasé De filmina Vieron que eran Todas imágenes De grupos De gente Como para vencer Un poco Ese Derribar un poco Ese mito Que dice Que todas las personas Mayores Eligen Estar aisladas Habrá personas Que eligen Estar aisladas Pero también Hay muchos casos De personas Que se agrupan Ahora voy a Recibir Alguien más Ya veo que Paso otra Otra filmina Hago un lío A ver Hola Profe Hola chicos Hola 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 ¿Cómo estás? Ahí entró Marisol Bueno Decíamos entonces Que El hecho De De asegurar Que las personas Mayores Eligen estar aisladas Es para justificar La acción De una sociedad Que no genera Las condiciones De participación Que necesitan Que no le otorga El espacio A la persona Mayor que necesita Entonces es mejor Considerar Que para qué Si seguramente Quiere estar solo Seguramente Quiere estar aislado Entonces sabemos Que eso es parte No los estimula No hay Estimulación Para Para que vayan Para integrarlos Sí Para que vayan A un A un Centro jubilado A hacer Firmacia Algún club Para que salgan ¿Qué otros Espacios conocen Ustedes De participación De personas mayores? Dijeron Centro jubilado Club ¿Qué otros Espacios hay? Lugares Lugares Donde van A bailar Baile Sí Baile Los jubilados Es como lugares Donde se concentran Para ir Se juntan Para pasarla bien Piletas Y esos lugares Claro Sí Piletas También Hay casas de día Hay casas de día También Todo el mundo Exacto Centros de día También hay Agrupaciones Políticas Religiosas Digo Hay un montón De espacios De participación Lo que pasa Es que a veces No se les otorga El lugar legítimo Que les corresponde Les designamos Una tarea ¿Cómo? Algunos Ni siquiera Le dicen Lo que hay Exactamente El tema De la difusión También es importante Lo hablamos En alguna clase Esto de Si yo conozco Algún espacio Es bueno Que lo Que lo difunda Que lo comparta Digamos Eso es realmente Integrar Porque si decimos Nada más O hablamos De la importancia De la integración Sin hacer nada Esto no se efectiviza Entonces Difundir Integrar Como una tarea real No sé si hay Villaneda Una radio Para adultos mayores No tengo idea Mirá Qué lindo Qué lindo Me gustó la idea De lo de la radio De vez en cuando Se me hace Un cortocircuito ¿Viste? Y Me despierta Perdón Cuando te acuerdes Nos contás Bueno Y acá ya Nos metimos En otra frase ¿No? A ver ahora Si esto es verdadero Si es falso Si es un mito Dice En una sociedad Basada En la producción Material Y la ganancia No estar activo En el trabajo Remunerado Contribuye A perder Prestigio social No pregunto No pregunto Si está bien O está mal Pregunto Si esto es verdad No, no es verdad ¿Qué dice el resto? Sí, es verdad Por eso aclaré No estoy preguntando Si está bien O está mal Pregunto si sucede En la realidad Sí, sucede A menudo Sucede ¿No? Sucede ¿Por qué? Sí, porque no le son útiles A ellos Para Para generar ganancias Y todas esas cosas Entonces buscan A gente menor Que estén activos Digamos En una palabra Exactamente Con una Tiene mucho problema De salud ¿No, profe? ¿Cómo? Ariel habla Porque muchas veces Tienen problemas de salud Por la avanzada edad también Tienen menos problemas de salud Que la gente que está en actividad ¿Sabían eso? Ustedes Y falta mucho menos Que la gente joven El adulto mayor Eso está recontra comprobado Perdón En algunos años Muchos años atrás Los adultos mayores Los hombres Mayormente Los buscaban para serenos Para cuidar fábrica Para cuidar Ese tipo de Cosas ¿No? Bien Lo que dice esta frase Es algo que sucede Porque No digo que esté bien Pero la sociedad Considera Que una persona Porque ya no está inserta En el mundo laboral Porque ya no produce Obra un sueldo Lo consideran Inútiles Y la realidad Primero que es Espantosa la palabra ¿No? Pero además Hay un montón De actividades Que no tienen que ver Con una actividad Remunerada Que también Significa Estar Perdón la redundancia Activo Estar en movimiento Estar haciendo algo ¿Sí? No siempre tiene que ser A cambio De un sueldo Acá vemos A un abuelo Cuidando a un nieto ¿Cuántos casos hay? Esto también Ya lo hablamos De abuelas De abuelos Que cuidan Y acá si uso La palabra abuelo Porque está en ese rol Si no No lo determino A través de la palabra abuelo ¿Cuántos abuelos Gracias a que cuidan A sus nietos Nietas Permiten Que sus hijos O hijas Puedan ir a trabajar Miren si no es Importante Ese rol El rol del cuidado ¿Sí? Y después vemos Personas mayores En otras actividades En las otras imágenes En un caso Vemos a un A una persona mayor Que parece Un dirigente De algún centro Ahí dice Partido de los jubilados Un partido político Y abajo vemos Integrantes De un centro De jubilados Recordamos acá Que también Tienen un rol Político ¿Sí? Las personas mayores Son sujetos sociales Son sujetos políticos Son sujetos De derechos Que no estén Trabajando Y cobrando un sueldo No quiere decir De ninguna manera Que no estén en actividad Que sean inútiles Acá hablábamos De ese mito Entonces El mito Es que las personas mayores Son personas inútiles Son personas inútiles Hasta acá me siguen ¿No? Porque ya Lo habían visto Y acá me encanta La bailarina Que encontré Para poner ahí En esa imagen Miren lo que es Esa bailarina Me vuelvo loca Y acá la frase dice La edad Leamos bien A ver si Es mito esto La edad Determina La creatividad De las personas mayores Y limita Sus posibilidades De aprendizaje Y ejecutoria ¿Qué pensamos de eso? Que lo que están equivocando Entonces ¿Qué es? ¿Parte de qué? Mito Mito ¿Me acuerdan Cómo se llamaba Ese mito? De la Incapacidad De la incapacidad Exacto De la incapacidad Y de la Y de la No creatividad Es mito Digamos Porque de ninguna manera La edad Tiene que ver Con la creatividad De ninguna manera Digamos Eso es una condición Que uno tiene O no Tiene más Tiene menos Pero no tiene que ver Con la edad Para nada Tiene que ver Con la edad Este Y mucho menos Esto de Limitar De que la edad Limite las capacidades De aprender Lo que se limitaba Que tampoco es que se limitaba Ay Tengo que admitir a alguien Pero tengo miedo De pasar la hojita No importa Ahí Ahora sí ¿Cómo me bancan ustedes? Decíamos que A veces hay un declive De ciertas capacidades Que por ahí Se ve un poquito Disminuida La capacidad de memoria De atención De concentración Pero no es que No hay posibilidad De atender Mucho menos que De hecho Tiene que Llegar a la gente Que sea así Porque a veces Hay que silenciar Un micrófono Chicas Silencien los micrófonos Por fin Bueno Ahí está Decía que Muchas veces El tema de La desconcentración La falta de atención La falta de memoria Tiene que ver Con otras cuestiones Por ejemplo El estrés Y el estrés No aparece Únicamente Con la edad ¿Sí? No De hecho No aparece Con la edad Tiene que ver Con otras cuestiones Yo siempre Me pongo como ejemplo No es que me haga La jovencita Pero digo Tengo 46 años Yo voy a mi casa Llego a mi casa Dejo la cartera Voy al baño Abro la heladera Y ya me olvidé Para qué estaba buscando En la heladera O leo un mensaje De texto Que dice Pásame un teléfono Yo respondo Ya te lo paso Y al instante Me olvidé Y eso tiene que ver Quizás con el estrés Con un montón De otras cuestiones Y no Con la edad Silvina ¿Cómo Susi? El cerebro Por minuto Por minuto Proceso De 5 a 6 Unidades De Tiempo Atención Ya no lo puedo Resultar Si olvidaste Alguna de las 5 Restantes Así funciona El cerebro Excelente Ahí la información Que tiró Susi Muy bien Y ahí Actividades Que hagamos Como por ejemplo Agarrar la pava Como por ejemplo Prender el televisor Por ejemplo Si tocan timbre Y les estoy Nombrando 3 Por ejemplo Si me son En el teléfono 4 Si me tocan La puerta Si aparece Otra unidad De atención A lo mejor Me puedo olvidar Las 5 restantes Así funciona El cerebro Exactamente Soy fe Que es así Soy fe Dice Marisol Si nos pasa Todos Y hay que ejercitarlo Hay que ejercitarlo Si Cualquier actividad Que hagamos No No que estén relacionadas Directamente con la memoria Como por ejemplo Jugar un memo text Pero leer Hacer Hacer Clicigrama Participar De un debate No sé Miles de Los juegos Del Facebook Son excelentes Si Exactamente Estar involucrado En cualquier tipo De actividad Como estar haciendo Este curso Por ejemplo Exactamente Tú lo has dicho Bueno Y acá en las imágenes Vemos varias cosas ¿No? Algunas tienen que ver Con la tecnología El uso del celular Hay un grupo de mujeres Que están escribiendo Que se las ven muy concentradas Y ven muchas actividades Que tienen que ver Con el aprendizaje Este Hay muchas Muchas Personas mayores Profes Que terminan La escuela En fines De grandes Exactamente El fin Carreras universitarias Carreras universitarias Pero Te animan Y Y van por más Incluso Cuando hablamos De aprendizaje Y de ejecutoria No hablamos solamente De De cuestiones De aprendizaje Así De lo intelectual A veces hay personas Que aprenden A hacer un deporte Que aprenden Un baile Y que memorizan Una coreografía Entonces digo Totalmente Mito Chicas Totalmente Parte de Usted Es orgánico Hay que tener ganas De hacer cosas Exactamente Generar Actividad También Bueno Las personas mayores Piensan Que la vejez Es una etapa Asexual Vuelvo a lo mismo No digo que esté mal O bien Digo si esto sucede Las personas mayores Piensan que la vejez Es una etapa Asexual Y quienes sienten Deseo sexual En esta etapa De la vida Se avergüenzan O se sienten Anormales Esto pasa O no pasa Es un mito Un mito Profe Contesto Porque mira El mito ¿Cómo se llamaba Este mito? Asexualidad El mito De asexualidad Y gracias a Dios Que esto es mentira Chicas Y no Nadie Querría Envejecer ¿O no? Ay no Hablábamos En la clase anterior Que se confunde ¿Sí? Genitalidad Con sexualidad Y además Se confunde Sexualidad Con Reproducción Reproducción Entonces La gente Equivocadamente Piensa Incluso a veces La propia persona mayor Que Como Ya no No Se reproducen Entonces Ya no tienen Relaciones No tienen vida sexual Error ¿Sí? Error Y El concepto Es un poco más amplio Que lo genital ¿Sí? Podemos hablar De un montón De cuestiones Que tienen que ver Con la sexualidad Sin hablar De genitalidad Es verdad Que puede haber Por ahí Que cueste Que lleve más tiempo Por ejemplo Una erección Pero hay un montón De otras cuestiones Que se vinculan Con la vida sexual Que pueden seguir El otro día Estaba en un centro De jubilados Y una señora Muy abiertamente Habló del sexo oral También ¿No? De eso surgieron Un montón de chistes Imagínense Las cosas que dijeron Nos matábamos de risa Pero digo Tomarlo en serio Más allá de que uno Se ría Que la vida sexual La puede sostener Una persona Hasta el último día De sus hijos Así que Hablamos de Hablamos de un mito ¿Sí? Bueno Ahí vemos unas imágenes Hermosas Hermosas Las personas mayores Son rígidas Inflexibles Esto es producto De la edad Como falta De habilidad Para adaptarse Rápidamente A los tantos Mito o realidad Mito ¿Qué dice el resto? Algunos son cabrones Claro Sin duda Mito Parte de la personalidad Recuerdan que el otro día Decíamos Si uno fue jodido De joven Va a ser jodido De grande Salvo que la vida Lo vaya moldando Porque también uno cambia La vida La vida no es estática Es dinámica Entonces uno cambia En el paso de los años Con situaciones Que lo van haciendo Cambiar a uno Yo el otro día Les contaba El ejemplo De mi mamá Y de haber mil Ella como mamá Fue una cosa Y hoy como abuela Es otra Es la misma persona Todas son así El umbral de paciencia Va cambiando Va siendo cada vez Más bajo Y uno se va Desinhibiendo Y las exigencias Quizás también Uno va aceptando más Nos pasa Pero digo ¿Esto empieza a suceder Cuando uno es mayor? ¿O va pasando Como un proceso? No, no Toda la vida Toda la vida Yo tampoco me percibo De la misma O sea Sigo siendo la misma persona No tengo dudas Pero digo Este No No soy No pienso De la misma forma Por ahí En algunas cosas He mejorado En otras tal vez no Pero digo No es algo que suceda De manera tajante Que uno Cuando es viejo Se pone Rígido Se pone inflexible Se pone malhumorado Porque la realidad Es que El otro día hablaba ¿Cómo? No, que no es así Digo Que es durante toda la vida Es durante toda la vida Que uno se va manifestando Como es Con su propia impronta Y además Esto es importante Marca Es la misma persona Porque si no Parece que uno Tiene que Dejar de ser El que fue Para ser un viejo O una vieja No, es la misma persona Con el mismo deseo ¿Sí? De lo anterior Volvemos a destacar Sujeto deseado Y sujeto deseante ¿Sí? Deseado y deseante Sujeto de derecho Sujeto político Digo Con todas sus alistas Pero la misma persona Y ahí vemos Yo por supuesto Puse imágenes Que busqué en las redes Porque Para representar Un poco este mito ¿No? Sin duda Se enojarán Se pondrán De mal humor Se pondrán Irasibles Pero digo No tiene que ver Eso con la edad Y una frase Como cierre Porque este tema Digamos Podemos seguir Hablando de esto Un montón de tiempo Pero ya vamos a pasar Al siguiente En nuestras sociedades El tema De la vejez Está aprisionado En una gama De mitos Y falsas concepciones ¿Sí? Falsas concepciones Los profesionales Tienen que asumir La responsabilidad De romper Y contrarrestar Estos estereotipos Estereotipos Y barreras Que limitan En el envolvimiento Con este grupo Poblacional En realidad Hay un error Es el desenvolvimiento Con este grupo Con este grupo Poblacional Entonces ustedes Cuando trabajen Con personas mayores Desde ya En cualquier espacio Que ocupen Es importante Colaborar Con esta Desmetificación O como decimos En género Con esta deconstrucción Que es como Desandar el camino Y volver a formar Una representación De las personas mayores Que no sea Que no sea errónea Muy bien Bueno Ahí hay compañeras Nuevas No nuevas Bueno Que ingresaron Recientemente Al final Marisol Se quedó en la clase Yo le di libertad Pero ya se quedó En la clase Sí Tenía que ir También con los Juviales Que está hablando De las personas mayores Que militan Tenía que ir A los compañeros De acá De Quilmes Pero no fue Porque hace mucho calor Y ellos no lo van a hacer Hace mucho calor Yo me imaginé Eso también Hace demasiado calor Pero bueno Una marchita Por acá Una marcha Por Rivadavia Y bueno La sustituimos Está muy bien Bueno Bueno Y un poco La idea Era Hablar de El tratamiento De las personas De lo que tiene que ver Perdón Con las personas mayores Con la vejez O mejor dicho Las vejeces En los medios De comunicación Porque esto Refuerza ¿Sí? Refuerza Esta idea Errónea De lo que es Ser De lo que significa Ser una persona mayor Por eso Por eso es que yo Las había invitado Las y los había invitado A formar A buscar O a prestar atención En los medios De cómo se aborda De cómo se aborda El tema De la vejez De cómo aparece Representado En los medios De comunicación No es solamente La tele Hoy la compañera Nos habló De la literatura infantil Las publicidades Hasta la música ¿No? Hasta los temas Musicales Voy a sacar Un tema Que personalmente No me gusta Pero es La canción De Arjona Señora De las cuatro décadas Y hablamos De cuatro décadas Nada más Y ya Cómo castigaba Este muchacho A la persona A la mujer Por Por envejecer ¿No? Entonces digo Hay una Una imagen errónea Instalada en los medios Y la idea de hoy Es visibilizar eso Para que pensemos Cómo empezar A romper Esto que hablábamos recién La responsabilidad De formar Una imagen nueva De lo que tiene que ver Con las Con las personas Con las personas mayores Así que Yo ahora voy a volver A compartir Lo que voy a compartir Ahora es un videito De YouTube Yo ayer había encontrado Una cadena De publicidades Voy a ver si ahora Logro mostrarles Todas Que son Serán unos cuatro Cinco minutitos De publicidad Pero si no vemos Una como ejemplo Si es que no se puede Porque yo lo que hice Fue pasar el link Entonces no sé Si voy a poder Vamos a intentar Como hacemos siempre Con mucha paciencia ¿Qué encontré? De cosas Como para En pañales En viajes Cobertura social Tremendo Si hay un montón Hay un montón Sin dudas Que hay un montón Bueno Yo voy a ver Si se pasa El enlace Completo Si no vemos Uno Y después Intentamos ver Otro Esta es cortita Presionar botón Bubbles O tecla Menú dos veces Buggie 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 No anda Fuerte Fuerte Buggie Presionar botón Bubbles O O Botón Bubbles Bubbles ¿Sabes qué mi amor? Vamos para adelante Con el tema del libro ¿Querés disfrutar la vida hoy? En Banco Francés Tenés un préstamo personal De cinco sueldos Para ampliar o refactuar A ver si sigue solo Vamos a ver Hay anuncios en el medio Por eso aparecen cosas Que no tienen nada Bueno Por supuesto Presionar botón Bubbles Este ya lo vimos Perdón Perdón O tecla menú dos veces Buggie 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 Pero Ahora yo voy a ir buscando Otras de las que había visto A ver si esta es otra Vamos a intentar Qué preciosa la maquinita Enfocame Enfocame ¿Poniste ahí? Sí, sí ¿Poniste ahí? Sí Oye, no te veo, nena Todo oscuro Ay, mi amor No te veo nada Precioso, mirá Sale tu ojo ¿Sabés qué? Tenés razón Vamos para adelante Para todo lo que quieras comprar Tenés los préstamos personales Del Banco Francés de 5 sueldos Con 5 años para pagarlo Y aprobación inmediata ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante A Gustavo le encantaban aceitunas A mí me gusta la primavera Porque combinás tan poca ropa Yo estoy en primavera Estoy de novia Qué buena noticia ¿Cuánto? A ver, pinte la sacaste de encima ¿Cómo se llama tu novio? Silvi Jacinto Abuelo Jacinto ¿Muchas y un muchacho? Sí, un señor que conocí Jugando al truco Jugando al truco Claro, los amigos de la abuela Un mentiroso Mentimos los dos Es impresionante Todo lo que se puede hablar Cuando no se habla de dinero Llegó la tarjeta recargable De Banco Francés La cargas con efectivo Se la das a quien quieras Y listo ¿Querés ordenar los gastos De tu familia? BBVA Banco Francés Adelante A ver No son exactamente Los que yo había buscado Pero sirven Este no A ver Voy a buscar como lo busqué yo ayer en mi casa Total no tenemos tanto Porque si no yo tenía que enviar varios links Y era un poco complicado Quiero encontrar una en particular Si no la encuentro rapidito Pasamos A lo siguiente Pero la idea era A ver si era este Acá está Ver lista de reproducción completa Ay, me parece que Ahora lo vamos a ver completo Por ahí vemos algo repetido Perdónenme O tecla menú dos veces Bugue, bugue, bugue Sí, búscalo No, no anda Fuerte, fuerte Pensionar botón dobles O O Botón Bugues Bugues ¿Sabés qué, mi amor? Vamos para adelante con el tema del libro ¿Querés disfrutar la vida hoy? En Banco Francés tenés un préstamo personal De cinco sueldos Para ampliar o refactor Son los anuncios Qué bueno Qué preciosa la maquinita Enfócame, enfócame ¿Poniste ahí? Sí, sí ¿Poniste ahí? Sí Oye, no te veo, nena Todo oscuro No te veo nada Si sale tu ojo ¿Sabés qué? Tenés razón Vamos para adelante Para todo lo que quieras comprar Tenés los préstamos personales Del Banco Francés de cinco sueldos Con cinco años para pagarlo Y aprobación inmediata ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante Bueno, esto es lo que les digo Ven, que es medio invasivo ¿Serás, sí? Yo sé ¿Sabés qué? Tenés razón Vamos para adelante ¿En serio? Sí, claro Vamos para adelante Si no lo hacemos ahora ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Querés disfrutar la vida hoy? En Banco Francés tenés un préstamo personal De cinco sueldos Para armar tu gimnasio O para lo que quieras BBVA Banco Francés Adelante Aidee contrató a Duo Plus Que además despide Y llamadas locales A teléfonos fijos Ahora también le da Llamadas locales Ilimitadas a celulares Cosa que le viene bien Ya que ella No entiende mucho de internet Mariano No entiende mucho de internet Dice que me gané una tablet ¿Qué es una tablet? Una tablet Tableta, cerán, chocolate Sandra ¿A vos? Encontré póker online Pero, ¿sabés dónde puedo jugar? Un pinchón Una escoba Un toto de cabrero No, no puedo No, estoy en el cine ¿Tiene? Estoy en el cine Pero yo, ¿por qué te llamo? Dime una cosita Acá me dice que cierra la ventana para continuar ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? Duo Plus Ahora con llamadas locales ilimitadas a celulares Duplicá la promo en telefónica.com.ar Es PIDI Más libertad Más internet 15, 4, 7... Hola Mariano ¿Esto del antivirus me lo cubre, Pami? No, no es ese tipo de virus No lo van a querer cobrar, ¿no? Mira que soy jubilada de la mínima Marcos Sí, ahora lo puedo decir Me estoy sacando la foto de perfil Pero siempre un poquito de frente quedo Sandra ¿Agui? Yo pongo la contraseña Pero me salen todos puntitos Que lo parió Ahora con Duo Plus También tenés llamadas locales ilimitadas a celulares Tenelo todo por solo 119 pesos Es PIDI Más libertad Más internet Marta ¿Tenés que ponerte Es PIDI? Ya Es una masa Cuidado Irma Hay un sniper Con la barra se salta hija Con la barra Ahora con Duo Plus También tenés llamadas locales ilimitadas a celulares Tenelo todo por solo 119 pesos Es PIDI Más libertad Más internet Aide tiene PIDI Duo Plus Que además de banda ancha Tiene llamadas locales ilimitadas a celulares Esto le viene bárbaro Porque después de mucho tiempo Se volvió a enamorar Hola Irma Tengo una bomba Contame Estoy saliendo con un pende ¿Cuázos años tiene? Tiene 78 euros Parece de 73, ¿eh? Sos una robacuna Hola Tilión Estoy buscando un sitio para que vayamos el fin de juntos Te encantaría ¿Qué te parecen las termas? Nah, es un vegetatorio ¿Por qué no vamos a la fiesta de la cerveza? Me gusta Mira Irma, esto arrancó siendo un touch and go Y terminó siendo una relationship Con Duo Plus también tenés llamadas ilimitadas a celulares Tenelo todo por 149 pesos Es PIDI Más conectados Más internet 13, 3, 4, 5, 6 15 Abú Mariano ¿Cómo hago para el disco rígido? Entrá a mi PC Pero vos estás en Belgrano Yo estoy en Armando No, Abú Yo tengo mi PC en mi PC Vos tenés mi PC en tu PC Todos tenemos mi PC Es la PC de Aide No es la PC de Mariano Oye, estás bien querido Con Duo Plus tenés llamadas locales ilimitadas a celulares Tenelo todo por solo 119 pesos Es PIDI Más libertad Más internet Ahí viene Espero no haber hecho mal a nadie Necesitaba ser libre De organizar una protesta violenta Contra la vida lenta Es lo que me gusta Estar libre como un pájaro libre Buscando el hueso que uno nunca va a encontrar Eso que uno nunca va a encontrar Eso que uno nunca va a encontrar Quiero presentarles a un nuevo compañero Estás terrible, terrible Su nombre es Carlos Pero pueden llamarlo pibe ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Para la gente somos viejos Lo que pasa es que no podemos vivir más un mundial ¿Por qué no contratan DirecTV? Va a transmitir 64 partidos en vivo Con sistemas multicámara Y todo el mundial en formato cine Además, en alta definición Si eso no es vivir un mundial Se viene la Copa Mundial de la FIFA Vivila por DirecTV Suscríbete llamando al 431-2222 Si quieres vender online Asegúrate de llamar la atención Vea Wix y Com Unión de la Copa Mundial de la FIFA Esto es un experimento que se hizo para comprobar cómo la gente tiene estereotipos y construye esas ideas equivocadas. Habla en general no solo de la edad. Dudo que trabaje, si trabaja puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle sí que me daría miedo. Bueno, soy Santi, tengo curro. Y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de telecomunicaciones informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud. Voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado como la juventud. Voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. Lamento que sea de Coca-Cola la propaganda, pero sirvió. Muy bien, solo me faltaría un número de contacto por cualquier cosa. Sí, claro, anote. Ah, les dejo ver esta sola que está tremenda y después ya se deja. 4-1-1. Eva. Eva es mi hermana. Yo me la paso viajando todo el día. Muy bien. ¿Quiere conocer las instalaciones? ¿Le conseguimos una sillita al abuelo? Así no se esfuerza. Y este es el playroom, abuelo. Acá pueden jugar a las cartas. Los jueves hay un karaoke y los sábados tenemos un bingo. Pero al final te la vas a pasar de joda vos acá. Silla para vos solitos. Cómo te malcrian, ¿eh? ¿Qué tal, Fermín? ¿Qué me dice el nuevo abuelito? Que junta van a ser ustedes. El abuelito. Esta es la parte de las habitaciones. Amelia, Amelia, me dejaste sola. Ella es Inés. ¿Por qué te fuiste? Alina, el taller de teatro. Amelia, Amelia. Es buena. Sí, le cierro acá si puede ensayar tranquila. Amelia. Este es su baño. Y ahora voy a vaciar este ropero para que pueda acomodar sus cositas. Baño en suite, espectacular. Bueno, te dejo así te acomodás tranquilo, ¿sí? Te quiero. Qué suerte, si no. Que no le falte nada. Qué triste. Fuerte. Fíjense de qué es la publicidad de preservativos. Sí, sí. Ay, ¿qué pasó? Está, porque no terminó. Pero a ver. ¿Cómo paro esto? Bueno, espero que ahí no se vuelva a esta. Tremendo, ¿no? Sí. Buenas las publicidades, profe. La última me hizo acordar a lo que nos planteaba Araceli, ¿no? Esto de que la familia se desentiende. Sí. El viejo de encima, lo más rápido posible. Además, el nivel de violencia que era una propaganda de un preservativo. O sea, daban por hecho de que si uno tenía hijos, después iba a pasar eso. Naturalizar el abandono, ¿no? El maltrato. No sabés qué es peor, si el adulto o el otro, el del preservativo. Aldana ahí en el chat pone, pobres adultos mayores. Porque realmente se ve un nivel de violencia graficado, pero en el último video, pero además en los demás, ¿qué vieron? A ver, ¿qué pudieron ver de lo que venimos hablando? Pero hay algunos que no eran, es decir, hay algunos que eran malos, pero hay algunos que no, que no eran tan, no veían tan malo al adulto mayor. Cuando estaban sentadas las familias, estaban comiendo y ella comentaba que se puso de novia y lo tomaban como naturalidad y se ponían a charlar en la mesa. Yo no noté, digamos, hoy una ofensa. Yo sí, noté una agresividad. A ver, de a uno, de a uno. Después de Susana, sigue. Noté agresividad en esa mesa cuando le dice el muchacho, no sé si a la mujer o a la misma madre, pero te la sacaste de encima. Como bien decir que... Claro. Exacto. Pues el nieto. En un tono burlesco igual le hablaba. Bueno, por eso. Había que afinar el oído y la vista, porque sabemos que no siempre el viejismo se comete, hay microviejismos, que no siempre hay una mala intención, pero está tan instalado. Fíjense que la aparición de las personas mayores en los medios a veces es burlona, ridícula, graciosa, ¿no? Esto de cuando pelean las dos personas mayores por el paquete de papas fritas, utilizan el bastón para hacer caer al otro, el otro se le sale la dentadura. Está la presencia en los medios, pero con una imagen distorsionada, ¿no? Es como se burlona siempre. Es cierto que, como dijo Caro, no siempre hay mala intención, no siempre aparece, digo, esta viejita de Spidi resulta súper simpática, pero hay pequeños comentarios, si afinamos un poquito el oído, que dejan entrever este estigma, ¿no? Por ejemplo, yo ahí fui anotando algunas cosas. Ella no entiende mucho de internet, como es vieja entonces no entiende, como que una cosa... Y tampoco le explican, lo va minimizando todo. No le explican, hay un tono también de infantilismo, ¿no? Sí, pero me encanta, me encanta desde el humor, me encanta esa propaganda. Sí, es hermosa, yo también la disfruté y me reí, pero la traigo para que analicemos cómo está naturalizado. Por eso digo, no siempre hay mala intención, pero ya está implícito que donde hay un viejo no hay aprendizaje, hay confusión, hay enfermedad, algo. Silvina, ¿sabés que noté que es una manera también de la no concepción, ese que vimos último, que lo lleva al padre y la coimea a la muchacha, la cuidadora, con un billete de 5 dólares. Es como, sería bueno pasar para la gente que no quiere tener hijos o antes de tener hijos. Lo vi también como, piénsenlo bien, antes de tener familia, usen un profiláctico. Porque si no terminan, como este hijo, abandonando a su padre en el hogar. Lo vi así, no sé, no sé si a alguien le habrá parecido igual. Yo creo que ese es el mensaje. Son distintas interpretaciones, la verdad que sí, si tener hijo significa eso, es tremendo. Pero bueno, hay un montón de cosas como para ir sacándole a estas publicidades, que si quieren después las pueden buscar. ¿Vieron cómo puse yo? Publicidades que tengan protagonistas personas mayores. Porque hasta las expresiones, el abuelito... Sí, se va a cansar el abuelito, todo, chicañando. Acá tiene el lugar chicañando, ahí puso, creo que fue Araceli que puso verduguiando, ¿no? Porque esto de, acá tiene para jugar a las cartas, digo. Ni siquiera se preguntan qué tendrá ganas de hacer esa persona. Ya dan por hecho que con más tiempo va a jugar a las cartas. Tremendo. Yo tengo mis dudas si la viejita que estaba ahí estaba practicando para teatro también. ¡No! Exactamente. Es un mito. Se lamentaba del abandono y lo disimulaban con eso, tal cual. La desidia es eso. En la de Spidi, que dice Susana que es divertida y simpática, hay algunas cositas, yo acá anoté. Ella misma dice, ¿qué vamos a ir ahí si es un vegestorio? Las termas, ¿no? Ella misma. Cuando hablamos de la imagen que genera la persona mayor de sí misma, porque está influenciada por la que la sociedad tiene y ver que esas cuestiones son algo que tiene una connotación negativa, ¿no? Yo ahí anoté varias cositas. Y bueno, porque dicen, estoy conociendo a un chico, qué sé yo, ¿cuánto años tiene? 78, dice, pero parece de 63. Esa está... Excelente. Excelente eso. Tal cual, porque parece que al parecer más joven entonces es mejor. Sí, sí. Después cuando se producían, que se estaban pintando las uñas, se peinaba, como que estaban... Sí, ve. Como que son grandes, pero no les importaba lo que les decían los demás, sino que ellos hacían su programa. Vamos a estar al lado, vamos a tomar un café, vamos a tomar una cerveza. Esa es un buen mensaje de... Exacto. Yo también anoté esto de la señora mayor que aparece en la publicidad, que es el experimento. La persona joven la ve, y encima no era una persona que de aspecto era como... No estaba mal, ni enferma, ni nada. Y ella dijo, me parece que no es fuerte y no es activa. Y después la señora mayor le devuelve diciendo, he evolucionado como la juventud. Fíjense. Pero hay infinidad... Si las volvemos a ver todas, vamos a seguir sacándole el jugo porque... Son fuertes los mensajes. Y hay muchas más. Yo ayer a la noche me colgué mirando, hay un montón. Hay un montón y está bueno, pero digo, conversarlo, visibilizarlo, hacerlo consciente, está bueno. Porque uno lo ve y a lo mejor se ríe y ya está. No, no, no. El tema es despertar un poquito a todo eso, a lo que vemos. ¿Quieren algo más que les haya llamado la atención de estas propagandas o publicidades? Las cuidadoras también son cómplices de los malos tratos. Sí, porque no están preparadas. Hay gente que no está preparada. Muy bien la información de lo que observaron. Muy bien. Son cómplices. Muy bien. Cometen abuso físico porque vieron que de fondo se veía una que estaba tironeando. Esto de infantilizar a la persona mayor. El abuelito para que juegan las cartas, las sillitas. Tremendo. Profesor, te hago un comentario porque, por ejemplo, yo veo... Nosotros salimos mucho, digamos, en la noche y esas cosas. Y en todos lados donde vamos con la señora con la cual yo asisto, es como que si fuera que el adulto mayor en todos lados molesta. Molesta el andador, molesta el caminador, molesta correr una silla del restaurante, molesta todo. Molesta abrir la puerta además, molesta... O sea, más o menos uniendo todas las propagandas, voy sacando esa reflexión porque yo, no sé si diariamente, pero varias veces en la semana lo vivo. Y algunas personas lo toman o lo asimilan, digamos, de la mejor manera. Y otras no tanto. Es como que fuera que el hecho del mirar con cierto desprecio ya hace que la persona misma, si está consciente, se dé cuenta, digamos, de tipo acá molesto. No sé, una apreciación mía. Bueno, sí, sí, es verdad. ¿Puedo acotar algo? Sí, claro. Sucede que los cuidadores o acompañantes también subestiman al adulto mayor. Estoy hablando de adulto mayor, no solo paciente, no tomarlo como paciente. También son de subestimar. Entonces, como que acompañan a un adulto mayor y quieren tener como cierta complicidad con la persona que también lo está subestimando. Entonces, porque no saben imponer cuáles son los derechos del adulto mayor. Cuando un cuidador sabe perfectamente, está parado bien y está cuidando realmente a ese anciano, a ese adulto mayor, tiene que poner en su lugar a la persona que lo llega a subestimar o a denigrar al adulto mayor. Por eso no tienen que ser tan tibios. Cuando vemos a ellos, yo, por ejemplo, he tenido gente cuidándola y yo he hecho respetar los derechos. Y si no, yo les enseño. Yo les enseño. Porque eso tenemos que hacer. Tenemos que demostrarles a la sociedad que no están solos. Excelente. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso. Tal cual. Muy bien. Muy bien. Me encanta porque hoy hay un alto nivel de participación que me encanta. Una relación buena. Lástima que los tiempos son cortos, porque estamos en encuentros virtuales, pero siempre me gustaría quedarme charlando mucho más. No va a faltar oportunidad de todas maneras. Porque para avanzar un poquito, vamos a ver otro PowerPoint, de estos que me encanta traerlos para que sea más ágil y más llevadero y que no estén todo el tiempo mirando mi cara, sino que podamos ver también en imágenes esto que sucede. Y ahora vamos a ver un poquito lo que sucede en las publicidades, por ejemplo. Como vimos recién, pero en las gráficas. Muy bien. Así que vamos a compartir otra vez pantalla. Para que no se aburran de verme a mí, ¿vieron? A ver. ¿Me lo habrán bajado? Espero que sí. Entonces, estereotipos. A ver si es este. Muy bien. Me encanta hacer estas cosas, Aña. Pero tenés que aprender y lo vas a aprender, vas a ver. Claro, pero no me gusta la tecnología. Bueno, ahí puse los medios de comunicación y la vejez. Es el tratamiento responsable sobre las personas mayores en los medios audiovisuales. Esto es parte de la convención de la que tanto hablamos. Sí, Susi. No se ve nada. Dice, no voy a empezar a compartir las pantallas. Se ve tu imagen congelada nada más. ¿No se ve? No, profe. Ay, no me digan eso. A ver. A ver, voy a intentar de nuevo. Y si no, hay otro documento. Me llamó la atención Verdoz. ¿Ahí no? No. Qué raro. Es como que no logra conectarse. Como que está cargando. Y nada. Está pensando, ¿viste? Qué raro. A ver, vamos a dejar de compartir. Porque, no, aparte, siempre me sucede esto cuando las chicas ya se fueron. Me dice, ¿puede ser que alguno de ustedes esté compartiendo pantalla? ¿Puede ser eso o no? ¿Cómo compartiendo, profe? Porque me aparece como que alguien más se está compartiendo pantalla. Ahí está. Ahora sí. A ver si agrando. Ahora me dicen si se ve grande y si no lo dejamos así. A ver, voy a intentar. Está medio sensible el mouse. A ver. ¿Ahí lo ven? 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 Bien, entonces. Los medios de comunicación y la vejez. Tratamiento responsable sobre las personas mayores en los medios audiovisuales. Esto, sí, está contemplado en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que conforma la ley, digo, que cristaliza la ley en nuestro país que es la 27.360 y con la que venimos trabajando, creo, desde el primer día. O sea, esto no es un capricho, es algo que está contemplado en esa normativa. Tiene que tener presencia en los medios, pero ahora vamos a ver cómo es la presencia en los medios. Miren en detalle la imagen, primero. Fíjense, es la propaganda de Milanta, que es para evitar problemas estomacales y demás. Fíjense la imagen, ¿no? Cómo aparece la imagen de la persona mayor en ese caso. Hola, para mí está, los ridiculiza. Totalmente. Los crean de no ser graciosos y no lo son. Totalmente, totalmente. Rosa, ¿no? El buen gusto. Es real que yo indagué y este mismo producto se vende también, por ejemplo, una mamá que se agacha y el que recibe ahí, porque aparte es desagradable. El que se ve afectado por el gas es el hijo, después el nene con el perro, digo. Pero en este caso resulta muy violento que aparece la imagen de dos personas mayores desde un look de manera, como vos dijiste, ridícula, burlona. ¿Sí? Entonces, los medios de comunicación influyen en los conceptos que la sociedad tiene acerca de la vejez y de las personas mayores. Si yo me paso el día mirando la tele, leyendo revistas, navegando en las redes, y siempre encuentro la presencia de las personas mayores de esta manera, burlona, graciosa, ridícula, voy a conformar una imagen errónea, ¿no? De lo que tiene que ver con ser una persona mayor. Lo que decía hoy Carolina en los cuentos, ¿sí? De que los niños van a internalizar que la mala es la abuelita, el malo es el viejo de la bolsa, que la madrastra no quiere ser vieja, porque eso es algo malo, y esa es la imagen que va a formar de las personas mayores, ¿no? Y mientras más baja sea la posición social de un grupo, es menor su visibilidad. Entonces, está escondido, porque como pensamos que ser viejo es parte de algo negativo, los corremos de los medios, no hablamos de la vejez, tener arrugas se está mal, necesitar vitaminas se está mal, tener canas se está mal, entonces, es menor la presencia, por eso dice, mientras más baja sea la posición social de un grupo, es menor su visibilidad, y menos favorable la imagen que de este se proyecta, la imagen que uno construye acerca de las personas mayores. Voy a interrumpir un segundo para decirles que todo esto que estamos abordando es parte del mismo texto que trabajamos el otro día, que es de Carmen Delia Sánchez Salgado del libro Gerontología Social. Así para que ustedes sepan dónde remitirse. Bien. Ahí vemos una imagen de tres personas mayores con un cartel que claramente dice no somos invisibles. Entonces, sí es verdad que en los medios de comunicación vemos aparecer personas mayores, pero el número de personas mayores que aparece en los medios, el nivel de exposición que hay en los medios de las personas mayores, no tiene ninguna relación con la cantidad de personas que representan en este sector. El otro día hablamos del envejecimiento poblacional, la cantidad de personas mayores que hay, ¿no? Y nada tiene que ver con la presencia en los medios. Puede haber una y llama la atención que es la señora Mirtha Legram, ¿no? No sé si hay otra persona mayor que conduzca un programa televisivo, había una señora que presentaba telenovelas o películas, que yo no recuerdo el nombre, que también se la ridiculizaba, porque tomaba vino, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Pero digo, no es moneda. O sea, agarran para memes. Exactamente. Exactamente. La utilizan, utilizan la imagen de manera burlosa. Para burlar. Exactamente. Entonces dice, cuando el incremento en la población anciana igual al número en invisibilidad en la televisión, el mensaje es claro, el viejo no es un ser importante. ¿Sí? Ahí mencioné el autor de quién es esta frase, para siempre contextualizarlo, pero entonces, no tiene relación el número de las personas que participan en los medios, incluso de los programas destinados a este sector de la población, con el envejecimiento poblacional. Cantidad de personas que representan este sector. Entonces, no hay una presencia real, ¿sí? No se contempla de manera real a este sector de la población en los medios de comunicación. Ahí avanzamos un poquito más. Por supuesto que los medios de comunicación refuerzan estos estereotipos sociales de los que venimos hablando acerca de las personas mayores, ¿no? Ahí menciono algo que se llama estereotipo inverso. Por ejemplo, si hay una persona mayor que se destaca por hacer algún tipo de actividad que no es normal a esa edad. Yo ahora voy a citar el ejemplo de una señora muy mayor que bailaba en el programa de Tinelli, ¿recuerda? Se encendió un micrófono. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Digo, se centran tanto en marcarlo como llamativo, como algo extraordinario, que lo que sucede es que se termina reforzando el estereotipo negativo, ¿no? Como llama la atención que una persona baile a cierta edad, que una persona tenga interés en hacerse famosa, que participe de programas de televisión, entonces, este estereotipo inverso refuerza el estereotipo negativo. ¿Se entiende esto más o menos? Por ahí es un lío de palabras, pero es sencillo. Sí, es como, a ver si es lo que yo entendí, ¿no? Sí. Es como, en vez de ponerlo como ejemplo, a seguir, que una persona adulta puede ir a la televisión, o puede hacer ejercicio, o lo que sea, no, bueno, en vez de demostrar eso, demuestran lo contrario. Claro, parece que llama la atención que le sucede a uno, en vez de naturalizarlo y normalizarlo, ¿no? Entonces es llamativo a ese tipo de integración. Si yo, este, naturalizo, o digo abiertamente que es un caso particular, es como otra forma de discriminar, me parece, ¿no? Bueno, después dice, niños y jóvenes forman ideas negativas y estereotipadas acerca de las personas mayores, y tienen esta representación, ¿no? Como personas pasivas, pobres y enfermas. Esto se desprende de estudios que se hicieron, de encuestas que se hicieron, ¿no? Es tanto, tanta la exposición errónea de lo que son las personas mayores, de lo que tiene que ver con el envejecimiento, los medios de comunicación, que los niños y los jóvenes internalizan esto. Entonces, se reproduce, nunca cambia, nunca se modifica, se reproduce esta idea errónea. Esta idea estereotipada. Poca presencia en medios, ¿sí? Lo que veníamos diciendo, y cuando hay presencia en los medios, no se abordan las temáticas de interés reales de esta franja etaria, ¿sí? Es posible que se hable de enfermedades, pero poco se habla de cuidado, de prevención, para utilizar como un ejemplo, ¿no? Pero digo, tampoco se indaga mucho, se investiga, se impulsiona en qué realmente le interesa a las personas mayores, que seguramente es una variedad importante, porque digo, si decimos que no hay una vejez, que hay muchas vejeces, que cada uno elige vivir su vejez de manera distinta, que los intereses no tienen por qué ser todos iguales, porque pertenezcan a la misma franja etaria, entonces, habría que ver, alguien debería indagar acá para hacer una oferta, digamos, televisiva que responda a esos intereses, ¿no? ¿Sabés que noto yo, Silvia? Noto que no hay proyecto, no hay proyecto, porque el proyecto puede ser a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que estoy escuchando continuamente, no escucho la palabra proyecto, ya solamente con llegar a mañana, es un proyecto de vida, y a eso tenemos que tenemos que desembocar en eso, la semana que viene, viene. Exactamente, exactamente, y desde el propio deseo, ¿no? Proyectar desde el propio deseo. Sí, señorita. Y bueno, y esto que decíamos, cuando aparecen la imagen es negativa, es una imagen sexista, porque si ustedes vieron muchas telenovelas como miraba yo o mi abuela, siempre hay más presencia de hombres mayores, y en ese caso, ese hombre es más poderoso, la mujer es la que es más pasiva, y además de ser poderoso, además es malo, ¿no? Siempre el dueño de las empresas, el dueño de la estancia, la cabeza de la familia, era un hombre, era poderoso y además era más. Entonces digo, esto también refuerza esta mirada negativa de la persona mayor. Yo no sé los nombres de los actores, por eso no estoy citando ejemplos, pero se me vienen un montón a la cabeza, un montón de ejemplos a la cabeza. Y las personas viejas, cuando aparecen en los programas de televisión, se representan con pocas emociones e incapaces de desenvolverse románticamente. Hay películas muy buenas que abordan el tema del amor y la sexualidad en la tercera edad, pero digo, es verdad que si vemos una novela donde la temática es el amor, siempre es una pareja joven. Hay pocas, hay algunas películas donde la... Ahora se empezaron a ver más, donde la pareja, el protagónico es de las personas mayores, pero digo, en general aparecen como asexuadas, como sin vínculo amoroso, ¿no? Es raro que muestren una... Se muestran infinidad de imágenes de sexo en las películas y teniendo unas parejas jamás de dos personas mayores. No sé si ustedes vieron... Las enfermedades, las propagandas de las enfermedades eran todas de viejos. Exactamente. Exactamente. Ahora salió una nueva de incontinencia urinaria y hay una chica joven. ¿Ah, sí? Sí, es verdad. La vi, la vi, la vi. Y hasta hace un tiempo era todo, viste, viejita, que apenas... con incontinencia. Exactamente. Y eso no es solo de la vejez. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Sigo, están reactivas en el chat, yo después lo voy a leer, les prometo. Bueno, y acá vemos una imagen, hablando de la imagen estereotipada de la vejez, el personaje de Mamá Cora que es súper querible, no lo voy a negar, súper divertido, me encanta la película Esperando la Carrosa, pero digo, ese estereotipo de viejo y de vieja responde al estereotipo real de lo que es una abuela, una abuela, una persona mayor. ¿Qué les parece a ustedes? No sé, acá una compañera dice que no se dice viejos, pero la otra profesora de psicología dijo que sí, se dicen viejos, porque abuelos no, porque no sabemos si son abuelos, también estamos abriendo por ahí tocando temas personales, diciéndole abuelo esto, abuelo lo otro. Viejo, no es una mala palabra ni un insulto. No, por supuesto el término correcto es persona mayor, así que me encanta que lo marquen, pero a veces utilizamos la palabra en lenguaje coloquial como cuando decimos un pendejo, ¿no? Lo que está mal es determinarlos como abuelos, porque abuelo es un rol, y no siempre es real que es abuelo. ¿Cómo? Muy bien, muy bien Aldana, que se lo llama por el nombre. Muy bien. Si lo conocemos, si sabemos el nombre, por supuesto, siempre de manera respetuosa, lo que digo del término abuelo, es que abuelo, abuela, primero que no sabemos si lo es en realidad, porque eso es una condición, hay que haber tenido hijos, y que ese hijo haya tenido otros hijos para ser abuelo y abuela. Pero además es un rol, entonces lo estamos determinando por un rol, y esa persona a lo mejor también es, no sé, jardinero, o jardinera, político, política, es mi vecino, o sea, por eso no decimos abuelo y abuela, ¿sí? Pero está muy bien, el término correcto es persona mayor. Digo, la imagen de la mamá Cora, no es la imagen de toda persona mayor que vemos por la calle, para mí está bastante alejada, ¿no? Porque es una persona que tiene problemas de memoria, que se le escapan los gases, que está encorvada, que hace macana, que se equivoca, digo, son cuestiones que muchas veces tienen que ver con la persona mayor, pero me parece que no representa a la totalidad de la población adulta mayor. también potenciada, es una persona que está rechazando las cualidades que no tendría que tener, maravillosas. Por eso, digo, es un personaje querible, totalmente, porque quién no se ha reído con las cosas de mamá Cora, pero también es verdad que se instala un modelo que está bastante alejado de lo que es en realidad. Yo me la paso, yo trabajo en paños y me la paso con personas mayores, me la paso en el centro de jubilados y no me encuentro muchas mamá Cora, quiero que sepan. Perdón, quién no ha comenzado a hacer una mayonesa y terminó haciendo un flan, por favor. Las veces que se me ha quemado la... Chicas, a mí, nadie me cree, se me han quemado huevos duros. Yo puse huevos y se me explotaron, se me quemaron, así que miren. Por las dudas que no te cocine, lo cocinás de más y me parece muy bien. Por las dudas. Y acá vemos algunas imágenes bastante estigmatizantes, ¿sí? Dice, si bien hubo un cambio leve, porque más o menos por el año 90 se empezó a ver un cambio con respecto a la visión negativa de la vejez, las personas mayores siguen estando poco representadas. Yo busqué poquito, chicas, y sin embargo encontré un montón de gráficas, ¿no? dice, la imagen que los medios de comunicación transmiten acerca de la vejez, y esto lo repetí, yo sé que lo repetí y lo voy a seguir repitiendo, influye en el concepto que los ancianos, bueno, acá dice ancianos, no tienen de sí mismos, que las personas mayores tienen de sí mismos, porque es lógico, es lógico. No solo en esto influyen los medios de comunicación, en los medios de comunicación se instala un tema de manera caprichosa y está todo el país hablando del mismo tema. Pasó la semana pasada con la separación de Wanda y del Cardi. Nos indican el camino a seguir, pareciera, ¿no? Bueno, también influyen en nuestros valores, en nuestras representaciones, a veces hasta en las decisiones que uno toma cuando va a votar. Entonces digo, acá yo tomé como ejemplo nada más estas imágenes, ¿no? Cuando aparecen personas mayores en las gráficas es porque el producto tiene que ver con alguna afección física, por ejemplo, ahí es un producto para tener huesos más fuertes. O, como en esta que está Madonna, ¿no? Que claramente, muy gráficamente está dividida la cara en dos, como si uno pudiera elegir si ser joven o viejo y que eso lo determinara una crema antiarrugas. Y después lo que tiene que ver con el éxito, con lo divertido, con lo distendido, siempre hay una persona joven, ¿no? Tener un auto, ser deportista, tener un cuerpo atlético, la persona que está, esto que tiene que ver con el disfrute, con el goce, una persona joven, como en la de Coca-Cola. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos por dónde viene la mano? Bueno, yo quiero que esto ustedes lo tengan claro, porque ya dijimos desde el primer día, es visibilizar para empezar a cambiar esto. Si ustedes van a trabajar con personas mayores, tienen que romper, antes que aprender cualquier cosa, que también están aprendiendo en los otros módulos, romper con esta mirada equivocada, porque si no, ya la abordo de manera errónea. ¿Sí? Voy a acelerar porque me queda una cosita más que les quiero compartir y no quiero que se me junte con lo de la próxima clase. Esto me pareció súper gráfico, la comparación, ¿no? de estas dos publicidades. Bueno, acá me tapa un poco el panel, pero dice, la validación social, no me acuerdo exactamente qué escribí, ¿no? Porque no lo puedo ver porque tengo el panel así. ¿Alguien ve la frase completa arriba? La validación social en el desarrollo de la estima propia del individuo y las personas mayores, como todas, desempeñan las funciones que la cultura le asignan. Exactamente. Siempre la mirada del otro influye, ¿no? Entonces acá la validación social, lo que la sociedad entiende que tiene el rol que le otorga a la persona mayor eso influye directamente en lo que la persona mayor piensa en su autoestima. ¿Sí? No solo las personas mayores, todas, pero bueno, en este caso estamos hablando de las personas mayores, ¿no? Entonces los anuncios televisivos representan una fuerte principal de conceptos negativos hacia las personas mayores, por esto que veníamos hablando. Fíjense acá en las imágenes, yo elegí dos que tienen que ver con autos. La primera es la venta de un auto, entonces la imagen es una mujer linda, joven, delgada, ¿no? que tiene la figura que responde a la heteronorma, ¿no? Por supuesto no parece una mujer humilde, ¿no? Digo, todo responde a lo que tiene que ver con la belleza, el éxito, todo lo que vende. Y en la otra imagen es un producto que yo no me acuerdo si es una crema o un desodorante, ¿qué? Pero el auto se estrella con las arrugas y una persona mayor. ¿No? Siempre denigrando alguna condición que está vinculada al envejecimiento, ¿no? Esto de arrugarse. Siempre se resalta lo negativo, pareciera. O lo que la sociedad cree que es negativo, ¿no? Porque esto de detener, repito, parece que todos tenemos que ir en contra del envejecimiento. Hay que detener, las cremas se llaman, no es casual esto que les digo, las cremas se llaman antiedad. Es terrible, antiedad. O sea, muy malo, ya lo. Antiarrugas, está bien, antiedad. No quiere decir con esto que si uno no quiere tener arrugas las prevengas se ponga a creer, perfecto, pero digo que no sea algo que la sociedad rechace. ¿No? Entonces, estos estereotipos se encuentran en la radio, en el cine, en la prensa, en la literatura, hoy Carolina nos trajo un ejemplo excelente, en la música, yo les hablaba de la canción está la de Arjona, señora de las cuatro décadas, ¿no? Como resaltando todo lo que le iba a pasar a una mujer recién a los 40. Entonces, así es que se afirma y se instala en la sociedad esta mirada. Y es necesario aprovechar la fuerza de los medios para contrarrestar esto. por eso digo que debería haber más presencia en los medios, debería haber más programas. Hace un tiempo, en la época de Cristina, en el canal Encuentro, en Volvero, en Paca Paca, ese mismo ese mismo canal, no sé si se dice, era como varios programas del mismo canal, creo. Había un, si no me equivoco, perdón, había todo un canal dedicado a cuestiones de las personas mayores y la tercera edad que se llamaba Aqua, Aqua Mayor se llamaba. Entonces digo, habría que recuperar esos espacios y quizás analizar un poquito más el contenido que realmente represente, que se traten temas que realmente sean de interés. No lo que los jóvenes pensamos que a los viejos o a las personas mayores les va a interesar de manera impuesta, sino indagar que se escuchen sus propias voces además, que no sea un joven hablando de la vejez. Tenemos un desafío, ¿no? Bueno, y acá yo hice como una comparación. Analizar, ¿no? Estos estereotipos que prevalecen actualmente en los medios que están asociados a esta etapa de la vida y a este grupo poblacional y esto es un compromiso, digo, reflexionar sobre esto. A ver, yo ahí hice una comparación, ¿no? Puse Mick Jagger, es una persona mayor, ¿sí? Es una persona bastante mayor Mick Jagger y lo comparé con una señora que no conocemos que está vestida de una manera que seguramente si nos la encontramos en la calle o en el colectivo, aunque nosotras no lo digamos, alguien va a decir qué vieja ridícula, ¿me equivoco? Sí, es verdad. Ahora, de Mick Jagger nadie diría qué viejo ridículo, nadie diría que Mick Jagger es un viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque es exitoso, porque está vinculado con la juventud, por más que ya no lo sea, sigue haciendo música que escuchan los jóvenes, entonces digo, ¿realmente tiene que ver con la edad estas cuestiones o tiene que ver con lo que la sociedad piensa que tiene que ver con la edad? ¿no? Después puse otra imagen, la de Morya Kazan, Morya Kazan también es una persona mayor y está activa y está presente en los medios. A Morya Kazan la vi, profe, yo la conocí. ¿Sí? Seguramente sí. Sí, más ahí. ¿Sí? Se le cae la cara a pedazos, mal. Bueno, porque justamente para poder tener presencia en los medios ella habrá tenido que esconder todo eso que para la sociedad está mal, que son las arrugas, ¿no? El paso del tiempo. Pero tenía una cosa súper rara, profe, la verdad que me quedé sorprendida. Sí, porque tiene muchas operaciones. Bueno, pero para ser aceptada tampoco la podemos juzgar porque en otra época no hubiera sido... Vamos a ver si lo superamos en algún momento y en alguna época. Dejamos de... De joven divina, profe. Ella y Susana eran las más lindas pero lejos. Es que quizás hubiera seguido... Sí. Sí, creo que también como el ejemplo del cantante y de Susana Jiménez, de Morya, ellos no aceptan la edad. ¿No? Porque no se dejan llamar abuelos, a los nietos los tienen que llamar por su nombre o un apodo. Es como que ellos no quieren ser personas adultas, mayores. Bueno, pero ¿quién querría ser persona mayor realmente cuando una sociedad considera que es algo negativo, que significa estar enferma, que significa ser un sujeto asexuado, digo, nadie querría tener. Por eso decimos, influye en la imagen que ellos tienen de sí mismos. ¿No? Ahora voy a ver si vuelvo a encontrar lo que les estaba mostrando. ¿Por qué? Por eso nosotras llegamos para cambiar todo, profe. Espero... ¿Segura? Espero que así sea. Por supuesto, acá tienen una persona mayor peleándose con la tecnología. Me parece que hasta borré lo que estaba mostrando, no sé. Vamos a ver. ¿Lo sacó, profe? Lo saqué, pero ahora no lo encuentro. Pero, ¿saben? No es por justificarme, pero realmente está re sensible el mouse de esta computadora. No, yo creo que... Estoy casi segura que lo borré. Estoy casi... ¿Pero qué? ¿Es compu de escritorio o coso? Notebook. Es una notebook. Y utilice la de la notebook, profe, el mouse de notebook. Ese estoy usando porque no hay otro, además. Pero, no, me parece que borré lo que estaba mostrando. De todos modos, más o menos, no sé si te pusaba en eso que les fui mostrando. me quedó una cosita más, a ver si tenemos tiempo. Unos minutitos. Unos minutitos, así ya cerramos con este tema. Y pasamos a otro la semana que viene. Yo encontré, investigando sobre esto de los medios de comunicación, unas recomendaciones que forman parte de un documento que elaboró la Defensoría del Pueblo, que es un aporte para el tratamiento respetuoso y responsable del tema de las personas mayores y del envejecimiento en los medios. Les vuelvo a decir que no son recomendaciones caprichosas, sino que tienen que ver con esta ley que venimos hablando con este tratado. Hay una convención. Dijimos que tenían que tener presencia en los medios, bueno, ahora hay que hacerlo. Entonces, la Defensoría hizo, mencionó este conjunto de recomendaciones que yo se las voy a leer porque son diez. La idea era esplayarme un poquito más pero por lo menos se las voy a mencionar. Y vamos a ir viendo si realmente esto se va cumpliendo. La primera es utilizar, como bien marcó recién una compañera, la expresión personas mayores y evitar el uso descontextualizado de términos, como también dijeron recién, abuelo o jubilado para referirse a los miembros de este grupo social integrado por personas de 60 o más. No está mal usar el término jubilado pero sí vamos a hablar de su jubilación. Porque yo no voy por la calle y me dicen laboralmente activa. La realidad es que no. Entonces, jubilado determina. No está mal decir jubilado y jubilada pero sí estamos hablando de temas que tienen que ver con esto. ¿Abuelo y abuelo? No, porque no sabemos. Yo le digo abuelo y abuela a mi abuela y a mi abuelo, no al abuelo de los demás. Porque a mí también me molesta que me digan mamá o mami cuando voy a buscar a mi hijo al colegio. Ahora ya no porque es grande pero me molestaba mucho. Este término de personas mayores es más inclusivo, ¿no? Porque entonces integro en ese término a todo el colectivo LGTBIQ+. ¿Saben qué significa esa sigla? ¿Qué dijiste? Perdón. El colectivo LGTBIQ+. Perdón, lo dije mal. LGTBIQ+. Gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de orientaciones e identificaciones. Incluyo a todos. Porque en la tercera edad, en la vejez, también hay diversidades. ¿Sí? Bueno. Otra de las recomendaciones es brindar información sobre las características del contexto de envejecimiento en Argentina y en el mundo. Este proceso del que venimos hablando, que se está dando a nivel mundial, sobre todo en América Latina, del que nuestro país no está ajeno, hay que darlo a conocer. Porque hay que darle respuesta a esta situación. ¿Sí? Entonces está en nosotros hablar del envejecimiento y sobre todo hacer hincapié en la feminización de la vejez. ¿Recuerdan que hablamos también de eso? Me hubiera encantado tener más tiempo para dar este tema, pero ya, hoy cerramos. Visibilizar la convivencia de múltiples formas de transitar la vejez y resaltar la heterogeneidad de las personas mayores. Es importante que los medios, porque ahora estamos hablando de los medios, que los medios visibilicen estas múltiples maneras de ser, no que nos muestren una manera de ser viejo, sino que visibilicen la multiplicidad de vejeces que pueden ser posibles. Otra, evitar las coberturas mediáticas que privilegian una mirada estrictamente médica y posturas paternalistas e infantilistas hacia las personas mayores. Lo que vimos hoy en la publicidad, esto de tratarlo como un niño que no es, tratarlo como un niño que no es, de manera infantilizada, paternalista. Parece que fuera cariñoso, pero en realidad es abusivo. El abuelito, la sillita, el viejito, la viejita. Incluir el testimonio de las personas mayores e incorporar nuevas y diversas temáticas e imágenes vinculadas a este grupo en las agendas mediáticas para ampliar las representaciones de la vejez. Recuerden, que yo se los hablé un poquito al pasar, quizás en la clase que viene les traigo un material lindo para ver sobre eso, en el 2018, en el 2017-18, se hizo visible la lucha de las personas mayores por respecto al cambio en el cálculo de la jubilación, ¿se acuerdan? ¿Por qué se hizo visible? ¿Por qué alguien fue generoso y lo puso en agenda? No, porque ellos se organizaron y lo impusieron en los medios y así entró una agenda pública. Esto tiene que darse naturalmente, no puede ser así, tiene que tener su espacio, su visibilización. Evitar el uso de expresiones que asocien a las personas mayores con la pasividad, la inactividad, la tristeza y el aislamiento. Hay que resaltar, no quedarnos con esto que veníamos diciendo la enfermedad, la dolencia, lo que no puede, lo que ya no le sale, sino resaltar lo positivo. Legitimar el derecho a la participación de las personas mayores. Participación real. Visibilizar la sexualidad y la diversidad sexual durante la vejez. Porque hoy somos todos muy libres, ¿no? Y todos hablamos de todo y de nuestra... Pero nunca se habla, digo, cuando se habla de feminismo, cuando se habla de abuso, cuando se habla de libertad, de igualdad de género, nunca o rara vez se habla de personas mayores, de la diversidad, ¿no? No se muestra tanto. Hay casos, sí, por supuesto, un montón que se hablan, no digo que no suceda, pero no es tan común, ¿no? Como que seguimos negando que eso sucede también con las personas mayores que fueron jóvenes y que seguramente tenían el mismo deseo, ¿no? La misma identidad. A ver, ¿qué más? Bueno, esto que les decía antes, las personas mayores que tienen vida sexual activa, que son sujetos deseados, es mentira que la única persona, la única mujer deseada o el único hombre deseado es el lindo, esbelto, sin arrugas, sin canas, sin panza, joven, exitoso y adinerado. Si no, nos estaríamos matando todas por el mismo porque deben ser poquitos. No. Te faltó hueco. ¿Eh? Hueco. Te faltó hueco. Pero bruto, ¿cómo es la canción esa? Es una canción nueva, no me la sé, no me la sé. Después dice, identificar los distintos tipos de, ya termino, identificar los distintos tipos de discriminación y o maltrato que pueden sufrir las personas mayores, entre ellos, el viejismo. Esa es una, ¿sí? Hay muchos maltratos. Físico, psíquico, económico, moral, ¿sí? Entonces, identificarlo, ahí nos dice Aldana con él en la canción, lindo pero bruto, la de Thalia, que ahí puso Herd Eyes, no sé qué es, soy muy, muy corta en inglés. Incorporar en las agendas informativas que el primero de octubre, ¿sí? Es el Día Internacional de las Personas Mayores. Yo googleé el motivo y el motivo por qué es ese día no lo encontré. Se los digo con total sinceridad. Pero sí que el 14 de diciembre de 1990 las Naciones Unidas instituyó esta fecha. Entonces, hay que difundir esto. Porque tiene que ver con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas mayores. ¿Te comento algo? Yo escuché que era todo el mes. Te comento. Un equipo todos los años, hará más o menos unos cinco años, que nos reúne a todos los jubilados en el área X. Se hace unas caminatas maravillosas. Maravillosa. gimnasia. La pasamos divino, de diez. Bueno, yo te cuento que cuando estuve en la gestión municipal hacíamos la corre caminata. No sé si vos participas. Sí, mami. Me tendrías que haber visto con el ambo ahí corriendo como una loca. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Es muy lindo. Ahí conocí los 15 centros de jubilados que hay. Hay más de 90 centros de jubilados en Avellaneda, quiero que sepas. Hay más de 90. Y centros de jubilados y la cantidad de actividades que se realizan que no son solo recreativas. Un compromiso social importante. Y el último de los consejos, garantizar la accesibilidad para promover la independencia y la autonomía de las personas mayores. Acá dice algo que lo voy a leer porque me pareció súper importante. La disminución de la audición y la visión es un problema común durante la vejez. Por eso es necesario crear las condiciones técnicas necesarias para garantizar los derechos que consagra esta convención. Hablando de medios, me parece que no es algo menor. Así que bueno, todo lo que hablamos hoy forma parte de algo que sucede en la realidad pero que espero que sea un compromiso de todas y todos para que esto se modifique. Para que todos nosotros, todas nosotras podamos vivir una vejez un poco más libre, digna y elegida, deseada por nosotras. Sobre esto último que nos estuviste hablando, ¿no tendrás las filminas para mandarnos? No lo tengo en filmina pero lo tengo en documento, así. Lo tengo digitalizado, se los mando. Te lo pido porque acordate que yo transcribo todo. Está buenísimo que lo hagas. Tengo muchos más material. Yo porque no las quiero atosigar pero después cuando termine mi módulo les voy pasando de a poquito a poquito les voy pasando más material. Pero bueno, por hoy dejamos acá que yo vi que me excedí unos minutitos pero bueno, quería cerrar con el tema así ya la próxima abordamos otro. El martes que viene sí van a tener clase con Agostina. Yo no pude descargar la clase para pasárselas por WhatsApp pero busquen en el canal de YouTube de Ideal. Se suscriben y pueden ver todos los videos. Los pueden ver igual pero si se suscriben les avisa cuando hay un video nuevo. Así ven esa clase que está súper interesante sobre fonobiología. Y bueno, si se ponen las cámaras hacemos como siempre la fotito. ¿Quieren? Porque yo difundo mucho las actividades de esta de este de este curso. Mirá, estaban todas. Yo pensé que alguna me estaba haciendo trampa pero no estaban. Yo saco las fotos de una manera que se ve un cuadro muy hermoso que hay allá que a mí particularmente me gusta mucho porque es Cristina. Así que bueno, yo le voy a sacar una fotito así con el celu porque no, no, el otro día no pude. Se ríe el Dana pero no, a ver si así salimos todas porque somos todas chicas. Se ve mi teléfono que horrible pero bueno, a ver, saco así. A ver, ahí. Y ahora les voy a sacar a ustedes, así que ahí a la vieja usanza. Muy bien. Bueno, chicas, nos vemos entonces el miércoles que viene, el martes con Agos, el miércoles conmigo y les paso todo el material por WhatsApp. Me encantó la clase de hoy y espero que a ustedes también, ¿eh? Bárbaro, sí, genial, profe. Gracias. Que tengan linda semana. Igualmente. Igualmente. Voy a ir en el calor, chicas. Chau, chau. Chau.